Buenos días, hoy tengo conmigo un invitado especial, Almiquel. Almiquel es mi ahijado, en estos momentos tiene siete años, pero aquí os presento la escultura que le hice cuando tenía tres años. La hice con paciencia de su madre, que es mi hermana, de él y mía. Y bien, han pasado los años, aquí tiene un recuerdo, un regalo, para toda su vida. Os lo acerco para que veáis bien su escultura en rojo. Vamos a dar la vuelta, para que veáis el perfil, cómo está peinado. Aquí tenéis el Miquel de tres años y el Miquel de siete.